¿Qué es la persona que se lo cree? ¿Qué es la persona que se lo cree? Uno puede tener unas habilidades distintas y unas potencialidades distintas y todos tenemos más o menos sensibilidad, más o menos capacidad de reacción, más o menos capacidad distintiva. Pero, es decir, el creerte superior a otro ser humano es que a mí eso me parece... es como los que opinan, que sigue habiendo gente que opina que en la democracia el voto del educado debe valer más que el voto del no educado. Son cosas que todavía hay gente que lo piensa de verdad, que lo piensa auténticamente. Creen que un profesor o que un importante economista o abogado su voto debería valer por cuatro y que el otro debería valer por uno.